Bueno, el siguiente punto es algo que dije un poco en el video anterior. Quien controla tu mente controla tus emociones y tu energía. Quien controla tu energía a través de la magia va a alterar tu mente, para bien o para mal. Si tú vives una relación tóxica, esa persona tóxica que te manipula y te trabaja la mente haciéndote sentir culpable, haciéndote sentir que tú no vales, eso va a generar emociones de muy baja vibración y tu campo vibratorio va a estar bajo. Entonces controla tu mente, controla tus emociones y controla tu energía. ¿Y por qué las controla? Porque vos se lo estás permitiendo. Una persona te ataca con magia. ¿Qué ataca primero? Tu campo energético. Si tu campo energético se va a ver alterado negativamente, o va a bajar la vibración porque hay una energía de entidades, parásitos, trabajos, que están vulnerando tu campo energético, eso va a generar que tu mente sea propensa a emociones tóxicas de baja vibración y a pensamiento oscuro. Los amarros funcionan así. Pero ¿es 100% efectivo el trabajo negro si ataca mi campo energético o no? Porque depende de muchas cosas. Si tú vibras en el amor, si tú estás con la autoestima donde tiene que estar, si tu campo energético está bien colocado y vos estás en armonía, no te va a hacer nada. Pero es un intento de controlar tu mente, tus emociones. Y si las controla, ¿qué? Te podés liberar. ¿De quién depende? De ti. Depende de ti. Depende de ti.